hola y ae queridos amigos bueno estamos hoy acá en los desempates del babi fútbol si son tres sedes en el día de hoy estamos acá en la serie del alba vamos a filmar y traer un poquito de casi todos los partidos para ustedes infelizmente no podemos estar en todas las ganchas esperemos que el año que viene sea un poco más ocupado así que queden con todos estos chiquitos que hoy vienen a definir el puesto del campeonato anual y chao ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Escucheme, venimos a divertirnos, ¿estamos de acuerdo? ¿Bien? Sacamos bien los laterales, los tiros libre y los córneros, acuérdense de pedirme la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Saltamos a cabecear los brazos. A esta altura no podemos dar un corazón. ¿Estamos de acuerdo? Siempre con la cabeza. El segundo al empezar. Vamos a ver. Vamos. No vas a mojarse. Vamos a ver. Vamos. No, no, no es. Dale, dale. ¡No, dale! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! ¡Volvimos! ¡Ya no estamos en la cancha! Bueno, algunos mensajes que voy a dejar en este fin de video para ustedes. El primer de ellos, felicitaciones a todos los chicos, a todos que participaron en el desempate. Ustedes ya son campeones. La verdad que no importa si saliste primero, segundo, tercero o si no llegaste a la instancia de desempate. Y cito la progresión, todo el progreso, progreso que hiciste este año. El año que viene, espero a todos ustedes, junto con toda la familia de Fefi, junto con todos los clubes, para hacer otro gran y hermoso torneo. Sí, 2018 promete mucho. Es un año. 25 años de Fefi. Mundial FIFA 2018. ¿Será Argentina campeona? ¿Será Brasil? No sé. Vamos a debatir mucho el año que viene. La semana que viene estaré con ustedes en vivo desde la cancha del Fútbol Sala Femenino y Fútbol Sala Masculino Nassau 2017. Sí, vamos a transmitir en vivo las finales. Vamos a hablar con los jugadores. Y vamos a participar de muy cerca de toda la fiesta que preparamos para ustedes. Y esta semana, sí, esta semana tenemos la gran fiesta de Fefi. Vamos a anunciar muchas novedades para el año que viene. Va a haber muchas sorpresas para todos los clubes. Y vos que estás ahí, nos vas a poder acompañar en vivo con algunos flash, algunas cosas. Y después traigo todo, 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 todo para ustedes. Así que nos vemos en la próxima semana. Les dejo un gran abrazo. ¡Chao!